Adamari López se disfrazó de Chucky el muñeco diabólico, la conductora de televisión Adamari López se sumó a la lista de personalidades del mundo del entretenimiento que tomaron la determinación de disfrazarse el pasado 31 de octubre, a su vez la puertorriqueña en el programa al igual que el resto de sus compañeros representaron a un particular personaje y en su caso fue Chucky el muñeco diabólico, la madre de Alaya Costa López a través de sus redes sociales compartió su radical transformación con un clásico Reels y es que se le ve cuando da golpes a la pared mientras lleva un vestido colorido, sin embargo todo cambia cuando ella pasa al otro lado debido a que llevaba puesto este atuendo del clásico muñeco que le generó terror a más de uno, López utilizó una peluca color naranja, una braga color azul jean, tenis rose y un cuchillo en la mano al tiempo que simulaba que lo estaba clavando mientras se ve que está lleno de sangre, además en cuanto a su rostro también estaba llena de pecas como él pues no perdieron ningún detalle porque también usó lentes de contacto azul para darle mayor realismo, los comentarios al respecto no se hicieron esperar y es que la actriz de amigas y rivales recibió muchas impresiones positivas sobre la elección que tuvo la producción, además uno de los internautas mencionó que era tamaño escala, igualmente otro de ellos le recomendó a las desparejas que tuvo que corrieran para que salvaran su vida debido a que ella tenía un cuchillo en la mano, sin embargo ellos no habrían sido los únicos que recibieron una recomendación pues uno comentó se jodió Evelyn Beltrán, pero qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios ah 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 ah